Desafortunadamente presentó un hecho de sangre sobre el sector del Jasmín, más propiamente sobre la orilla del río, es un sector boscoso. Sobre las 14 horas informan por la línea de emergencia 123 sobre unas detonaciones en dicho lugar. Al llegar a la patrulla del Cuadrante, desafortunadamente encuentra un cuerpo sin vida que corresponde al señor Diego Quintero Campo, una persona que al parecer y según lo que obviamente dice la comunidad, se dedicaba a lo que era el consumo de estupefacientes. La policía se encuentra estudiando estrategias que permitan un mayor acompañamiento de las autoridades a la comunidad que vive en el sector. Sobre el lugar se han hecho unos planes, ya que este lugar es apropiado obviamente porque es un lugar que queda como alejado del casco urbano para prevenir lo que es el consumo de sustancias alucinógenas. El personal del CTI, el personal de investigación del CTI hace el levantamiento y de igual forma lo que es la hacienda de la Policía Nacional está haciendo las verificaciones para orientar este caso y obviamente dar con los responsables de este hecho. La policía continuará investigando los posibles móviles y los responsables del hecho.